¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Priviet Volley, el único programa para hablar sobre el vóleybol de Rusia. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este programa estoy acompañada de Bruno Castro. ¿Qué tal Bruno? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal Raquel? Saludar a todos en sus casas, agradecerles como siempre por estar acompañándonos en la transmisión. Y nada, yo creo que este es un programa diferente, ¿no? Con un toque diferente porque el mercado retumbó con la noticia de Ángela, que bueno, llegó al Enisei, ya lo comentábamos, ¿no? Sí. Pero no podía ser, claro, no podía ser oficial totalmente porque había algo ahí con el transfer, no estaba creo que firmado o algo así, entonces yo dije así, cuando Raquel, porque sabíamos que se iba a Rusia, ¿no? Pero no sabíamos el club específicamente, yo así le dije a Raquel, este es, este es, este es el Enisei. Esta es la víctima, esta es la víctima de Ángela. No, fuera de bromas, es un club bueno, no está arriba en la tabla, bueno, porque en realidad en esta temporada los equipos han venido muy parejos en la Liga Rusa, es un equipo que tiene figuras como Cicentrales, está Julia Brovkina, está Frolova, ¿no? Que es ahí la jugadora a definir, ¿no? A resolver siempre que las papas queman y todos los balones van por ella y lo bueno que ella resuelve. Pero, cuando está atrás, sí, dime. No, no, justamente eso te iba a decir, o sea, que es una jugadora que asegura mucho en recepción, adelante también, a nivel de la Liga Rusa es letal, pero cuando ella pasa atrás, el equipo que la cojo adelante. Claro, porque justamente ella se encarga de la recepción, de la defensa, es una jugadora, es una punta por composición en realidad, y lo que le faltaba a ese equipo era un respiro, ¿no? Una jugadora que llegue, que se encargue de definir y que le dé ese respiro a la, por lo menos a ella, porque a la apuesta, la apuesta es, no recuerdo quién es la apuesta. Ahorita te digo el nombre, que tiene un nombre complicado, te lo voy a ver ahorita, pero sí, como bien lo dice Bruno, es un equipo que no es malo, pese a la posición que tiene ahorita en la tabla. Sí, sí, y tiene unas centrales buenas, tiene a Brokina y a Samuel Enco, que bueno, tiene muchas exjugadoras, ¿no? Tal como lo comentaban en Sobre la NET, tiene muchas jugadoras que han pasado por selección, está la armadora, Filirinskaya, que fue la armadora del equipo titular de la Copa de Grandes Campeones, que fue en Japón en el 2017. Bueno, lamentablemente Rusia el otro año no va a ir a la Copa de Grandes Campeones, porque solo van los campeones de sus... De sus continentales. Continentales, claro. Y bueno, ese equipo... Acá te tengo el nombre de la opuesta. Apúntalo a Pizarevskaya. Sofía Pizarevskaya. Así es, no me acuerdo, no me... Alguien me acordaba que era algo de Piz, Piz, pero no, no iba a decir Piz, claro, bueno, entonces ya. Pizarevskaya. Sí. En conclusión, para mí es un buen equipo, es un equipo en el cual Ángela puede desarrollarse muy bien, va a ser complicado para ella, obviamente, al inicio ella ha estado acostumbrada a jugar, bueno, en la liga brasileña son los equipos muy completos, te hacen todo un poco bien, ¿no? Te defienden mucho, en Turquía te sacan muy bien, te complican bastante con el ataque, pero en Rusia es diferente. En Rusia por lo menos siento que la recepción no se le va a complicar, porque en Rusia no es una liga en el que el saque sea muy fuerte, pero a la hora del ataque sí va a tener que mirar, ¿no? Antes de atacar va a tener que estudiar, que manejar muy bien el balón, porque son equipos que te bloquean todos. Si tú ves desde el Dinamo de Moscú, Kazan, que están arriba, hasta el último, son equipos que creo que es el Minchanca, el Tulipza, hasta los últimos equipos te bloquean muy bien, muy arriba, entonces ella va a tener que trabajar bastante con eso. Mira, sí, el último partido que jugó el Genisei, que fue el día sábado contra el Proton, que la verdad es que fue una pena que no terminara ganándolo, porque iba perdiendo 2-0, y luego le empareja el marcador, ¿no? Se le pone 2-2, Proton no venía bien por las paras y todo eso, y además porque también es un equipo que, al igual que el Genisei, le viene faltando algo más en ataque, ¿no? Porque todo un poco pasa por lo que pueda hacer Nastia Babikina, y por ahí el equipo tiene problemas sobre el Proton. Pero el Genisei, como bien lo dijo Bruno, tiene a Samoylenko, que es una central, para mí, muy buena, ¿eh? Muy buena. Tuvo una época en la que estuvo en la selección, pero tenía el apellido de soltera, entonces que era un poco más complicado de recordar. Este está mejor. Pero bueno, como bien lo dices, el ataque prácticamente cae siempre sobre Frolova. La otra punta tampoco es que sea, digamos, letal, ¿no? Para nada, está lejos de eso Che Glova, si no me equivoco. Pero bueno, esperemos que Ángela pueda completar bien ese equipo. Yo creo que sí, tengo mucha esperanza en que sí. Creo que esta es una liga que le va a venir muy bien a Ángela, por el tema de que va a, digamos, no es que no lo sepa, lo repito, pero va a construir su ataque sobre un bloqueo mucho más agresivo y agresivo en todos los partidos, porque en la Liga Rusa, si bien es cierto, hay, te diría, tres equipos que están peleando por el título, porque ya Luralovska para mí no entra ahí, ¿no? Pero después todos los demás son muy parejos, Bruno, ¿no? Están muy pegados en la tabla y ahorita puede estar décimo tercero, pero suma tres puntos y se puede meter décimo, se puede meter noveno, entonces entra a la zona de playoff. Sí, la verdad que para mí en general es súper bueno que Ángela salga y que específicamente se vaya a Rusia, porque, porque es una ventana diferente para ella, tal como yo lo hice, estaba comentando, porque no me podía perder el programa del miércoles, y hice un comentario que yo lo mantengo mucho y es que no solamente te va a servir como jugadora el salir a una liga para empezar que no, que es la escana, ¿no? Porque si se rumorea que ella tenía propuestas aquí en Brasil y en Rusia, para mí, mira, si haya tenido propuestas en el Minas, yo hubiera preferido que ella se vaya a Rusia, porque es irte lejos, es madurar como jugadora, madurar como persona, irte a Rusia no es fácil, por el idioma, por la manera de vivir, por la manera de pensar también que es totalmente diferente, entonces yo creo que le va a servir a ella mucho como jugadora y como persona, porque también cuando tú maduras como persona, en la cancha puedes transmitir cosas totalmente diferentes, y eso es lo que por lo menos el equipo necesita acá en Perú, y nada, bien por ella, muy bien, la verdad. Yo le tengo mucha fe. A mí lo que me preocupa es que, bueno, la gente la va a ver ahí y va a querer resultados desde ya, que Ángela meta todos los puntos, y no va a ser así tan pronto, de repente, Ángela, los primeros partidos va a tener juegos muy buenos, y por ahí va a tener juegos en los que no va a destacar tanto, pero es porque va a pasar por un proceso de adaptación también allá de Rusia, y cuando digo adaptación, no solo hablo de, digamos, algo cultural que es que ella tiene que conocer al entrenador, conocer a la jugadora, conocer el espacio. Armadora. A la armadora, Fidesz Kizkaya, que no es, no es la típica armadora rusa de balones muy altos tampoco, es una armadora un poco más, un poco más rápida. sí, tiene todo. Sí, es una armadora diferente, le va a costar seguramente al principio adaptarse, entre las dos entenderse, porque no es que Ángela sea una jugadora que no pega cualquier bola, al contrario, ella soluciona con la bola que tiene, pero para encontrar su golpe, para encontrar su comodidad y enfrentarse a un bloqueo tan agresivo, va a tener que tener un buen timing, como justo iba a decir. Y el timing va a ser muy importante. Así es, sí, va a ser mal, yo creo que los primeros partidos le va a costar, pero esperemos, falta todavía bastante en la liga rusa, esperemos que pueda irse encontrando con su mejor juego conforme avance el torneo. Sí, la verdad que como yo te digo, yo le tengo a ella mucha fe por lo que sé que puede dar justamente en Rusia, ¿no? No, va a ser muy complicado al inicio y bueno, y si nos estamos equivocando con respecto a eso, entonces genial, pero yo creo que sí por lógica y por naturaleza y por física y por todo, va a ser muy complicado el inicio para ella porque no ha entrenado ni siquiera 15 días con el equipo, entonces va a llegar, ya está viajando, creo que el sábado, domingo, ella publicó unas historias o en su TikTok no estoy seguro en las dos ha publicado que estaba llegando a Moscú, va a llegar al equipo y va a tener creo que muy poco tiempo para para afianzarse con el equipo, para conocer a las personas, al entrenador, eso es muy importante y bueno, nada, que en el primer partido ella pueda dar lo mejor, lo mejor hasta donde se puede, no va a dar su 100% porque tampoco, ojo, está en su 100%, eso hay que tenerlo muy claro porque tal como vimos en los pocos partidos que ella jugó en la Copa, en la Copa Nacional que se viene jugando, no se le vio ni si se le veía pegando muy bien, se ve, se ve otra ángela, a ver, yo recuerdo mucho a la ángela del 2012, 2013, a la ángela de ahorita y es una ángela que maneja más, o sea, se nota un manejo de fundamentos diferente y eso yo creo que es por su paso en Brasil, por su paso en Turquía y es muy importante porque una jugadora no solo debe de tener nivel, ¿no?, de juego, sino el querer mejorar tú como jugadora y yo creo que ángela eso también le ha hecho crecer y estar donde está porque en realidad es una de las pocas jugadoras peruanas o la única que ha jugado en ligas top como son Brasil, Turquía, Rusia, ¿no? Claro, ya le falta Italia, nada más. Sí, justo eso iba a decir, pero dije, está de mal, ¿no? Ya le falta Italia, nada más, pero sí, mira, para su carrera ahorita internacionalmente ha sido corta todavía porque ella ¿cuántas temporadas tiene fuera? Cuatro, si no me equivoco, dos en Osasco, una en Turquía y recién va a cumplir ahorita su su cuarta temporada, si no me fallan los cálculos. Entonces, mira, y ya se ha paseado por las mejores ligas del mundo, le falta la liga italiana, por supuesto, pero vamos con calma, llegar a la liga rusa es muy importante, a veces uno no se da cuenta de que este es un gran paso, así el equipo no sea el Dinamo Moscú o Dinamo Kazan, llegar a la liga rusa es difícil que te vean desde un lugar tan lejano, has tenido que hacer cosas bien, esa es la verdad de la historia, y ojo, que muchos hablan de Yenisei en el penúltimo, pero Yenisei ahorita está en la tabla y tiene 10 puntos, está solamente 3 puntos menos y del Sarice de Oditz Novo que está décimo en la tabla con 11 puntos, cuando sería décimo el Yenisei pasa a jugar playoff, obviamente se encontraría con un rival más duro, pero ¿quién quita? Puede seguir escalando, mira, después el Novo Grot tiene 13 puntos también, o sea, están por ahí todos los equipos de abajo están muy pegaditos, solamente el Dinamo de Moscú y el Dinamo de Kazan se desprenden, bueno, y también el Krasnodar se desprenden con 38, 35 y 28 puntos, después Leningrad tiene 20 puntos, Kaliningrad tiene 19 puntos, ¿no? Lippets tiene 19 puntos, o sea, todos están muy pegaditos, entonces pueden pasar muchas cosas todavía, ojo. Sí, aún falta mucho, aún queda mucho pan por rebanar, como dices tú, yo creo que dos cosas importantes, la primera, llegar a la Liga Rusa, como tú dices, es muy importante para ella, muy, muy, muy importante para ella, sea el club que sea, obviamente que no va a llegar, no esperemos que llegue al Moscú o al Kazan de frente, porque, a ver, las jugadoras que están ahí son jugadoras top, con muchos más años de experiencia, Samantha Abricio jugado 500 temporadas en Italia, ¿no? Bueno, por exagerado. Turquía, no, Turquía, en Turquía, en Italia. Los mejores clubes, o sea, ha hecho una carrera fantástica. Por supuesto, a pesar que es joven, entonces, a Ángela le falta, pero es un buen inicio, es un muy buen inicio, y también, quién sabe si, en la próxima temporada, si ella hace una buena campaña, todo va a depender de eso, de que ella haga una buena campaña, estás en el club, que estés, no importa los resultados, si tú haces una buena campaña como jugadora, entonces, la próxima temporada, cualquier equipo, no sé, el Dinamo de Grasnodar, el Uralochka, el Lokomotiv, cualquier equipo que está cuarto, quinto, sexto, te puede contratar, o sea, va a ser una ventana para ella, para que vean, ¿no? Oye, esa jugadora, oye, qué buena, oye, existe, ¿no? Y es muy importante. La otra cosa, Ángela, va a depender mucho la actitud, con la que ella llegue también, al equipo, y hablo en general, no solo la actitud, tiene que llegar con una actitud de aprender, de ser la esponja que llega a la liga rusa, absorber todo lo que ella pueda, aprender, 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 deja de lado un poco las miradas, deja un poco de lado, todo. La peleita se engancha, ¿no? Y la engancha, ¿no? Ángela, no te pongas a pelear con Goncharoga, por favor, que ella no va a jugar, lamentablemente, creo que ella no, ya jugó, ella ni se hizo un partido, pero, no, a Starseva, no me la toque, a Starseva, ni me la mires, por favor. Justo te iba a decir eso, por favor, Ángela, a Starseva, ni siquiera la mires, no, 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 por favor, por favor. Acá, se acaba todo, se acaba todo acá, ¿no? Abrís, Amanda Fabián lo que quiera, entera una patada, písala y caer, no importa. Escúpela si quiere, escúpela. Bruno, para acá en este programa no jumentamos el odio. No, para nada, para nada. No, pero sí, es cierto, lo que tú dices, ella tiene que llegar a absorber mucho, aportar también lo que ella sabe, porque obviamente es una jugadora que, que por algo ha estado en Osasco, por algo ha estado en, en Turquía, ¿no? Entonces, no quiero decir el nombre que nunca, porque siempre le digo PPT, y ya sé que es PTT, pero, pero bueno, pero en fin, sí, es una, de todas maneras tiene que, que concentrarse en hacer su mejor juego, ¿no? Ya después habrá momentos para, para pelear ahí con, con todas las amantas, con Rangel, ¿no? Con todo el mundo, habrá, habrá tiempo para, habrá tiempo para eso. Todo su tiempo, todo su tiempo, sí. Así es. Pero bueno, Bruno, mucha suerte Ángela, ojalá la podamos ver en el partido contra Lural Oshka, que se va a jugar el día 21 de diciembre, pero bueno, tenemos que también pasar a hablar de otros temas, con respecto a Rusia, ¿cómo le ha ido a los equipos rusos en la Champions League? ¿No? La verdad es que, qué pesadilla para nosotros, ¿ah? Qué pesadilla. Mira, para mí, sí, no hicieron una buena campaña, al contrario, no lo sé, a ver, empezamos por el inicio, ¿ya? El Dinamo de Moscú jugó contra el Locomotive, se fueron a cinco sets, en realidad, bien el Locomotive, porque perdió, pero al menos hizo un buen partido, ¿no? en el papel, nosotros no le dábamos ni, ni, o sea, yo dije 3-1, tú dices 3-0. Que no venía bien, no le dimos mucha esperanza, ¿no? No, no venía bien, y yo no sabía por qué, no estaba jugando, el Aura, el Quema, y hoy día, bueno, no hoy día, el día domingo, vi en Instagram, en las redes sociales, que había fallecido su mamá, y ese había sido el motivo, y agradecía al club, que a pesar de tener un campeonato tan importante, ahí, uno o dos días antes, la dejaron, le dieron permiso, que ella regrese a Holanda, y que pueda despedirse de su mamá, ¿no? Que había fallecido. A mí me dio, me dio mucha pena, porque ella dijo, el club me dio permiso, y pude llegar a tiempo, para sostener su mano, la última noche, en la que ella estuvo viva, entonces, me dio como, wow, no, o sea, yo lo sabía Bruno, porque muchos clubes, italianos, donde ella ha jugado, publicaron eso, publicaron, o sea, un lacito de duelo, pero, wow, qué fuerte, todas las condolencias, del mundo, para ella, y bueno, toda la fortaleza, para la familia, ¿no? Sí, va a ser importante, porque ella, ya, se reincorpora ahorita, ahorita la liga, estaba regresando justamente, a Rusia, y, es difícil, ¿no? Yo me pongo en el lugar de ella, es difícil, si a veces, con algo pequeño, no te puedes concentrar, en algo pequeño, yo no me imagino, como, que se muera tu mamá, y, y afrontar un campeonato, que aún faltan muchos partidos, ¿no? Y que están, en necesidad de ganar, también, porque lo como, no viene bien en la liga, así que, nada. Pero, pero viene mejor en la Champions, ¿ah? Porque terminó segundo. Sí, la verdad que, terminó segundo, con cuatro puntos. Sí, perdió su primer partido, con, contra el Dinamo de Moscú, se llevó un punto, y luego jugó, contra, el Vitra, bueno, el Vitra, le ganó 3-0, sí, no pudo hacer nada, pero luego jugó, contra el Stuttgart, y hizo un muy buen partido, seguramente, el tiempo, de analizar a este equipo, le sirvió para, para prepararse mejor, para afrontar mejor, el, el partido, y le ganó 3-0, muy bien, ¿ah? Lo hicieron por disquema, lo hicieron por disquema. Sí, yo creo que sí, lo anuló totalmente, ¿qué tal equipo el Stuttgart, ah? Me gustó mucho, porque, un equipo, muy buen equipo, sin individualidades, obviamente que hay una, dos, que, resaltan un poco más, como la americana. Sí, Cristal Rivers es de otro planeta, o sea, yo creo que no tiene, el somatotipo, para ser la opuesta, que te defina todo, pero muy bien, muy, muy bien. Sí, a mí me gustó, convoquen a Estados Unidos, o sea, ahí están perdiendo, están perdiendo, medallas con ella. Sí, la verdad que sí, me gusta mucho el equipo, porque en realidad, es más internacional, que alemán, el equipo, tiene, una española, tiene dos españolas, si no me equivoco, una checa, tiene una holandesa, tiene, a una americana, una estadounidense, entonces, tiene a una griega también, sí, entonces, tiene, mira, tiene una variedad, así es, es un equipo mundialista, porque tiene a todo, de todas las nacionalidades, y es un equipo que se ha mostrado muy bueno, le jugó de tú a tú albitra, imagínate, con Boscovich en campo, le jugó muy bien también al Dinamo de Moskou, imagínate si se hubieran enfrentado, si se hubiera dado el duelo de clasificación a la Champions, el Dinamo de Moskou perdía, y lo sacaba. Lo sacaba, de todas maneras, eso es lo que yo también dije, oye, qué suerte ha tenido, que se retiró el Salo, si no me equivoco, de Finlandia, porque se retiró, y lograron entrar el Moskou y el Stuttgart, porque lo sacaba, lo sacaba, pero sí, bueno, como bien lo dices, un equipo muy internacional, la armadora atina, creo que se llama, que ella es la griega, si no me equivoco, me gustó muchísimo, una armadora de muchos recursos, comparado un poco con Rizeva, que fue la armadora que reemplazó a Dichema, en el Kaliningrad, mira, no estuvo mal Rizeva tampoco, no le quedó tan grande el puesto, bajo mi perspectiva, para tener un equipo donde, a ver, que carecía de su armadora titular, con la que han venido jugando todo el campeonato, creo que Rizeva no es emponó tampoco. Sí, lo hizo bien, para mí lo hizo muy bien, el problema, ¿sabes qué? es que las jugadoras, para mí, para empezar, no tienen una apuesta que defina, no tienen una buena apuesta, se habló mucho sobre la llegada de Lippmann, bueno, pero está sonando, pero está sonando de nuevo el nombre, dicen que cuando acabe China, va a ir para allá, sí, la verdad que sería, le aportaría mucho al equipo, porque ese equipo necesita una jugadora que defina, y quién te define la opuesta, para mí, se habló también de la llegada de, de Bielitsa, para, para este equipo, pero al final, bueno, no sacudo, la Serbia, sí, eso le falta, le falta una apuesta que defina, sus puntas son irregulares, para mí, Boronkova, hizo un buen partido un día, al día siguiente no, otro día sí, otro día no, Curilo, Curilo, igual, el primer partido lo hizo muy bien, contra el Dinamo, contra el Dinamo de Moscú, perdón, el segundo no, jugó mal, y así, ¿me entiendes? Es como que son irregulares, entonces no hay un ataque seguro, eso es lo que le falta a ese equipo. A mí lo que me gusta es la, la agresividad de Dokimova, que es la central, la número 10, me gusta mucho desde la liga, lo vengo diciendo también en otros programas, una central muy agresiva, me gusta, y con respecto a, creo que correcto a Dokimova, coincidimos perfectamente, no viene bien después de la lesión, lamentablemente, y con Margarita, Curilo, bueno, a mí Margarita me gusta mucho, pero, o sea, en recepción, me parece que es una punta que asume mucho en recepción, pero adelante sigue teniendo algunos problemas, pese a que justamente cuando Lokomotiv gana, la mayoría de las veces es Margarita Curilo la que ha liderado, la ofensiva, ¿no? Entonces, me parece que también depende mucho de eso, de que también le vaya a Kaliningrad, está ligado de que también haya jugado Margarita Curilo, pero es una jugadora todavía adelante con algunas limitaciones en el ámbito internacional, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que con preparación ella podría ser una opción en la selección, pero con preparación, ojo, no ahorita, así como está, no, juega muy bien, tiene un, saca el brazo de una manera muy interesante, ¿ah? Sí. Si tú la pones a observar, la manera en la que pega, saca el brazo muy, muy atrás, y eso es interesante porque el bloque no se, no se llega a acomodar muy bien, pero le falta, le falta, le falta, pero yo creo que con preparación ella podría ser una buena opción para la selección. Así es. Bruno, como veníamos diciéndolo, quedó segundo el locomotivo en esa Champions League, ¿no? Y yo digo, no, acá la gente se está esforzando por darnos la contra en la Champions, cuando dijimos, no, Kazan le gana a Kemic, no, Kemic 3-0, Kazan, pum, a su casa. No, el Dinamo en Moscú tiene que ganarle al Stuttgart, tiene que ganarle, pum, Dinamo en Moscú al fondo. ¿Qué pasa con los Dinamos? No sé, nos están dándole a contra a todos. Mira, el día que jugaron contra el Vitra, qué pésimo partido de Natalia, qué pésimo partido, es simple, a ver, si te han llamado para recibir, ellas voy, o sea, claro, no es lo mismo que seas una de las mejores receptoras en la Liga Rusa, que te vayas contra un equipo turco, que allá te sacan un recontra difícil, entonces, cambió la historia, porque Natalia no, o sea, ni siquiera era que recibió, o sea, que era una recepción negativa, no, ni siquiera la agarraba, o sea, no llegaba, y Goncharova, ha tenido malos partidos en la Champions. Mira, yo no quiero ser mala, ni quiero lapidarla, pero está jugando mal, esa es la palabra que la define, está jugando mal, porque es una jugadora de la cual se espera que haga, a ver, no te digo que haga todos los puntos, pero se espera más de ella, o sea, ella está por debajo de su nivel, o sea, ella ni siquiera está a nivel Goncharova, está por debajo. Yo no entiendo por qué, porque la temporada pasada hicieron una temporada pésima, que no le ganaron a nadie, quedaron creo que cuartos, pero Goncharova fue una muy buena temporada para ella, porque acabó, fue etapa selección, y ella hizo un año en selecciones espectacular, y lo cerró de la mejor manera, siendo para mí, y no la nombraron, fue Andrea Drius, la MVP de la Copa del Mundo, pero bueno, se lo dan porque ya, toma, toma, toma. Porque ya, toma a ti. Sí, toma, para que no llores, pero para mí, la MVP de esa Copa del Mundo fue Goncharova, la verdad que sí, ella hizo todo, si tú la ves, fue la máxima notadora, estuvo entre las mejores atacantes, entre las mejores bloqueadoras, se cargó el equipo, a mí ese equipo ruso, ruso de la Copa del Mundo en Japón, yo me quedé así, con la boca abierta, muy esperanzado, sí, muy, muy esperanzado en lo que, muy esperanzado en lo que, muy esperanzado en lo que, muy esperanzado en lo que podría ser, en este año, bueno, en este año, pero la verdad que no, no, no se jugó nada de este año, pero, no, salvo Saikoi, ¿no? Sí, bueno, pero, ¿qué, y ojo, su central, a ver, sus centrales, yo quiero centrarme en sus centrales, valga la redundancia, ¿no? La redundancia, sí. Porque, porque Romanova, Romanova, Romanova jugó un partido bien, un partido mal, no me sorprende, nos tiene acostumbrado, nos tiene acostumbrados, nos tiene acostumbrados, así es, así, en vez de, a ver, en vez de ponerte a gritarle los puntos al Stuttgart, a saltar de aquí para allá, concéntrate en armar, y en ser un armador, lo que, o sea, ella no arma mal, pero decide mal, y eso tú lo vienes, tú lo puedes ver desde el europeo, contra Italia en el partido, porque el europeo en los cuartos de final, jugó Rusia-Italia, y todos los sets fueron muy apretados, hay un, el set, si no me equivoco, el tercer set, que estaban ahí, 22-22, 23-23, y los dos puntos que pierden, fue porque, tenía a Romanova definiendo todo, y esas dos bolas quiere sorprender, y se las arma a Boronkova, con Egonu, ahí, por esa zona, o sea, te imaginas pasar por Egonu, es muy difícil, la tapó y perdió ese set, lo que a ella le falta, es decisión, no arma mal, porque ella es una jugadora, un estilo totalmente diferente, a lo que es Starseva, por ejemplo, claro, ella, tiene una velocidad, eh, diferente, es una jugadora, un poco más versátil, pero duda, y cuando duda, decide mal, entonces, es su problema, esa palabra versátil, me está preocupando, cuando estás diciendo que, Starseva, no es versátil, Bruno, no, por favor, no, versátil, versátil, espera que se acabe el año, no hay que pelear, no hay renovación, no hay renovación, me encontraron, yo me refiero a la versatilidad, me refiero a que ella, si por ejemplo, la bola para Goncharov, es diferente, a la bola de quien, no sé, pues en el equipo, de Servan, por ejemplo, entonces, ella asume muy bien, esa diferencia, sabe diferenciar la bola, de quien está, lo asimila rápido, ese aprendizaje, claro, pero decide mal, por ejemplo, las centrales, hay una central en Ina, puede ser, me da miedo, me da miedo su cara, su cara, su Instagram, todo ella, me da miedo, su actitud, su expresión en la net, es algo corriendo, yo como que estás bien, le diría el otro, así, sí, todo viene en casa en Ina, sí, todo viene en casa, Orlova, mala, mala, Orlova jugó mal, por lo menos, contra el Vitra, muy mal, o sea, no puedes, porque ella tiene todo, talla, alcance, suspensión, buena marcación, pero, tú la ves, no está concentrada, se ve que está totalmente, o sea, está jugando otro partido, ella se quedó en el partido, contra, este, no sé, contra el Stuttgart, no está, es imposible que una central, no esté atenta, al apoyo, o, o, si te colocan, y no llegaste a cerrar, se supone que tú tienes que entrar, a la coloca, ella está parada en el medio, mirando la pelota, o sea, son cosas, que una jugadora, de la experiencia, y todos los años que tiene Orlova jugando, me parece raro, entonces, siento que no, su problema también pasa por el centro, sí, no, pero yo creo que, ¿sabes qué? Al Dinamo Moskull, le golpeó muy duro perder contra el Stuttgart, muy duro, porque, ese era un, a ver, perder contra el Exasivachi, estaba dentro de los planes, ganarle al Lokomotiv, aunque sea por 3-2, podía pasar, porque es un equipo ruso, se conocen y todo, lo que yo creo que lo descuadra totalmente, es esa derrota, contra el Stuttgart, que ellos, no se la tenían en el libreto, o sea, no podía pasar, porque, bien claro, lo dijo el jefe de equipo, perdón, el presidente, director del club, no sé, no recuerdo ahorita quién fue, pero fue uno de los altos mandos del Moscú, que lo dijo, o sea, nosotros hemos invertido para campeonar, todo, 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 si no campeonamos todo, es un fracaso, entonces, obviamente, perder contra el Stuttgart, te da un baldazo de agua fría, y te devuelve a la realidad, o sea, que tu equipo no está para campeonar todo, y creo que ellas lo saben, pero, no esperaban este golpe tan duro, de perder contra Stuttgart, y ya contra el Exasivachi, con qué moral sale, o sea, si bien es cierto, las jugadoras tienen que tener la capacidad, de recuperarse rápidamente de una derrota, o salir rápidamente de una victoria, y pensar en el siguiente partido, sin ningún triunfalismo, o sin ningún derrotismo, psicológicamente, yo vi al equipo, no lo vi bien, mentalmente, lo de Natalia fue penoso, lo de Goncharova, hacer 6 puntos en el partido, Goncharova, en 3-0, Goncharova, que así pierdan, así ese equipo pierda 3-0, y ya siempre te hacen más de 12 puntos, más de 14 puntos, o sea, la figura fue Yana Sherban, y con eso estoy diciendo, o sea, te imaginas, te imaginas el nivel que tuvo el Moscú, o sea, la figura fue Yana Sherban, que no es una jugadora que sea figura, que ni quede nacido para ser figura, yo no soy tan mala como Bruno, que no me gusta Yana Sherban, pero, o sea, yo no considero tampoco que, o sea, yo creo que es una jugadora de otras funciones, de otras características, no, pero, desde el momento en que ella fue la figura, te das cuenta del nivel. Claro, otras están llamadas a hacer la figura, Natalia, Goncharova, o sea, Natalia Pereira, Goncharova, y que ella ha decidido la, la, sí, ella está ahí sorteando el puesto con Krokova, ¿no? O sea, esa es la verdad. Yo no sé en qué aspectos el entrenador se basa para poner, o sea, para hacer iniciar a una jugadora, por ejemplo, un partido inicia Sherban, ya, acá, otro partido inicia Krokova, entonces yo me gustaría, la verdad, y sin mala onda, o sea, en serio lo digo, me gustaría saber con, cuál es, o sea, cómo se plantea él el juego en su mente, y dice, no, en este juego va a ingresar Jan Sherban, a ver, no, en el otro va a iniciar Krokova, yo no lo entiendo, la verdad, las dos están ahí, ¿ah? siempre, o sea, si un día una tiene un buen partido, la otra tiene un, un partido malo, si una tiene uno buen, o sea, son irregulares, y yo no sé qué le falta a este Moscú, la verdad, yo no sé. Yo creo que lo que le falta es jugar como equipo, integrarse, para mí es un equipo muy separado, muy dividido, todas quieren hacer todo por su lado, porque si tú te das cuenta, cuando uno habla de Kazan, cuando uno habla de Locomotiv, habla en general del colectivo, ¿no? Pero cuando uno habla de Moscú, habla, por un lado, lo que puede hacer Natalia Pereira, por otro lado, lo que hizo Goncharova, por otro lado, lo que, si jugó mal, o jugó bien, Romanova, o lo tuvo que reemplazar Bavechina, ¿no? Entonces, para mí es un equipo que está muy partido, ese es el problema para mí con Kazan, que no han logrado, como es que, integrarse, exacto, como equipo, ¿no? Eso pasa cuando tú haces demasiados cambios, porque ese equipo ha sido reestructurado, casi totalmente, entonces, para mí, todo pasa por eso, porque no han logrado, cuajarse colectivamente. Pasa mucho también por la armadora, ojo, yo, bueno, yo personalmente, por lo menos contra el partido, contra el Vitra, me di cuenta de eso, pasa mucho porque Romanova, le estuvo armando mal a Goncharova, le arma dos bolas, una bola por cuatro, demasiado pegada, que literalmente, Goncharova la pegó parada, o sea, con eso te digo todo, por cuatro, que ella, que, a ver, si Goncharova te va a pegar por cuatro, le tienes que dar una bola, no sé, tres metros y medio arriba, porque si ella entraba, si ella entraba en el 2012, lenta, tú no te imaginas cómo en el 2020, es más lenta un por cuatro, la va a agarrar arriba, sí, pero tienes que darle la altura necesaria, la extensión necesaria, el ángulo y todo, para que ella pueda jugar, se la dio, creo que, era una bola, como para Walkenstein, así, o sea, como un tigoto, así, ella la pegó, y la sacaron, ¿no? La sacaron a Goncharova, mal, la campaña de la Rafa. Yo no me imagino lo que ha sido ese camerino, Bruno, no me imagino lo que ha sido ese camerino, debe haber sido, pero, una tensión tremenda, porque, el equipo es consciente de que no está haciendo las cosas bien, y creo que, a estas alturas, ninguna debe estar conforme con su rendimiento, y mucho menos con el rendimiento individual, y con el rendimiento colectivo, o sea, para mí ahorita es caótico, lo que puede pasar en Moscú, pero, bueno, la verdad es que tiene que recuperarse rápido, Bruno, porque, ahorita se le viene un primer desafío, que es la Copa Rusia, ¿no? que se va a jugar ahorita, el 19 y 20 de diciembre, sábado y domingo, y el Moscú es local. Es local. Yo creo que, sí, yo creo que, tiene que lavarse la cara, y ya olvidarse, lo que pasó, lamentablemente, que eso les demuestre a los, a ver, que la Champions, sea un termómetro, para los mismos equipos rusos, y digan, oye, algo estoy haciendo mal, porque no puedo creer, mira, todo, a ver, eh, ¿qué mejor prueba, que el Chemik, que el Kemic, perdón, yo mismo tuve, yo mismo investigué, y me equivoco, que el Kemic, y que el Stuttgart, que son equipos, uno es polaco, y el otro es un equipo alemán, que se supone que sus ligas son, inferiores a la liga rusa, y no es posible, de que lleguen con un, plantel, mucho más ofensivo, mucho más agresivo, que el equipo sea, mucho más bonito a la vista, porque sin, a ver, ya, no juega, a ver, ya, juega mal, pero tú lo ves y dices, oye, qué equipo tan bonito han armado aquí, una armadora buena, una, y a ver, hasta, mira, hasta españolas, están en el, en este equipo alemán, y las españolas hacen que se, que juegue muy bien, o sea, ¿por qué los equipos rusos, no pueden traer, eh, buenos refuerzos? Buenos refuerzos, que refuercen, y que hagan que el equipo funcione, porque una cosa, bueno, ya lo hablamos las, los, en los programas, este, anteriores, pero no sé, para mí, no sé si va por los refuerzos, y refuerzos, ojo, hablo también refuerzos nacionales, porque yo creo que se están arrepintiendo, de haber traído, a Romanova, porque Romanova hasta ahora, no, no juega mal, pero, y Romanova se debe estar arrepintiendo, de haber aceptado también, claro, y ese es un refuerzo, así obvio, me hubiera quedado en el Sarice, me hubiera dicho, no, no sé, yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho, la verdad, pero sí, Bruno, como bien dices, es, el Dinamo Moscú, es un equipo que le está costando, no se ha reestructurado, y tiene que pasar la página, porque, eh, tiene que jugar, el, digamos, el sábado, si no me equivoco, jugar contra Lenit Gratka, la semifinal de la Copa Rusia, eh, y Lenit Gratka, viene fastidiándolo, eh, la primera ronda le ganó 3-1, y el partido de vuelta, eh, perdón, Dinamo le ganó 3-1, y en el partido de vuelta, Dinamo le ganó, pero ya 3-2, y con lo justito, eh, con lo justito, a Lenit Gratka, eh, se le viene ahora el duelo por la Copa Rusia, eh, y bueno, vamos a ver qué pasa, y para mí, mira, si llega a la final de la Copa Rusia, y no campeona, eh, bueno, no campeona, pero si no llega a la final, es un desastre también esto, o sea, va a ser otra bombita, va a ser otra bombita, así es, el otro cruce de la Copa Rusia, va a ser Dinamo de Kazan, contra el Dinamo de Krasnodar, eh, también se va a jugar el día 19, y obviamente, eh, los ganadores de esos duelos, se enfrentarán en la final, eh, ¿quién fue el último campeón, de la Copa de Rusia, Kazan, por supuesto, del año pasado, y tiene muchas ganas de repetirlo, eh, qué bonito ese Kazan, qué bonito, aquel Kazan, pero vamos, aquel Kazan, pero bueno, Bruno, vamos terminando el programa, muchas gracias a toda la gente que se ha sumado hoy a la transmisión, y muchas gracias a ti, Bruno, por supuesto, por habernos acompañado a todos nosotros, fanáticos de Rusia hoy día, no se olviden de seguirnos en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube, también agradecer a las personas que nos siguen en YouTube, y nada, pedir disculpas, porque el anterior programa, mi audio estuvo mal, pucha, así que, sorry por eso, sí, muchas disculpas, ahora ya probamos, sí, 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 pero nada, eh, agradecer a ti también, y nada, qué bonita manera de cerrar el año, con volei, porque la otra semana ya se viene la Copa Rusia, se viene también un especial importante, que si no me equivoco, es el especial de Sokoloba, sí, el programa completar. Sí, con ese arrancamos, el próximo año. Ah, ya ves, el programa cumple tres meses, también el, la otra semana, así que, súper feliz por eso, y nada, agradecerles también por habernos acompañado el día de hoy, y no se olviden de que en la, en los últimos minutos del programa, hay una sección interesante, que es la sección cultural. La sección cultural, y ya, después, ahí se les vamos a contar qué ciudad se viene, y lamentablemente, como ya estamos haciendo las cosas casi siempre bien, ya no hay blooper esta semana, pero, prometo de repente para la próxima semana, hacer una recopilación de todos los bloopers, pero no estoy esperando ese momento, porque, hay uno que he guardado muy bien, porque, voy a acabar con mi reputación, con esto, con mi seriedad, ¿no? Pero bueno, muchas gracias gente, y con nosotros será, hasta el próximo martes. Chao. 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 Gracias por ver el video.